vamos a hablarle gente que siempre habla el que menos puede gente que quieren darte consejo gente que empieza a darte consejo a ti y son consejos que no se aplica o ella no se aplica esto pasa muchísimo seguramente con una amiga tuya con algún familiar tuyo con un panita tuyo que de repente tú le tú estás pasando por algo o algún problema de salud o estás viviendo algo con tu pareja y bueno es por ejemplo tienes un problema con tu pareja te va mal y viene una persona que tú sabes muy bien que no se lleva pero para nada con su pareja que su relación es una basura y un asco que no tiene pareja o peor sí pero que la pareja o sea que su relación es un asco que tú lo sabes las peleas que no sean porque lo ha contado a viva voz y de repente el mundo no sabe peleando donde sea en la de la fiesta de la familia están peleando de repente tú tienes problemas con tu pareja y viene la persona que tiene los peores problemas más que tú y viene siéntate ahí déjame déjame aconsejarte mi amor tolerancia mi vida tienes que ser empático con lo que él o ella siente tienes que tratar de entenderse de ponerte en su lugar pero tú sabes que no es la culpa de esa persona como no es la culpa de esa persona es la culpa de que le preste el oído y le sigue los consejos ok pero es que también es bien difícil no prestarle el oído porque si la persona te dice siéntate ahí quiero y que otro decir no me voy a sentar no quiero tu porquería de consejo es complicado también si es amiga tuya porque siempre hay gente que sabiendo también hay gente que sabiendo la tu caraña te hacen caso bueno y saben que tú tienes la moral y el standing para hablarme de consejo ni nada y como quiera le meten a verle a poche pero todo hace el caso y ejecutan la cosa es que quedas mal tú si tú le contestas de mala manera como que pero que tú haces aconsejándome si tu relación es un asco tú no puedes contestarle eso el mejor de los casos es realmente escucharla aunque no acate lo que te está diciendo a través del 787-626-342 amigas y panitas familiares que te dan consejos que ellos no se aplican eso es lo que queremos hablar y todo viene porque ayer nosotros estábamos hablando de nuestro doctor hermana tú muchas veces te aconseja rebajar y él tiene un barrigón que se lo está llevando el diablo el rebajo yo lo veo igual pero ha bajado mira me escribió me escribió te escribí estaba molesto no puedo decir que está molesto pero no manatú es buena gente no puedo decir que está molesto pero que muchas personas le escribieron y estaba sentidito estamos quemándolo manatú te queremos mucho manatú tenemos una foto de manatú en pantalla para los que están hay el video hay el video vamos a escuchar el video de ayer si bueno el de ayer esto pasó ayer en este programa de radio adelante el sonido tenemos el sonido no no tengo el sonido de lo que pasó no tengo el sonido no tengo el sonido no tengo el sonido no me da no me tengo el audio tengo el video pero no tengo el sonido ok ahí está ah que chévere no tengo el sonido nada normality en este programa nada 787-620-6342 787-620-6342 787-620-6342 gente que te da consejos y la realidad hay casos que no se lo aplican tengo aquí a ver chicas ya con nosotros bueno engancharon las evitas que pena 787-620-6342 787-620-6342 tengo a José de Nueva York José buenas tardes cuéntanos papi chiqui que es la que hay ay ya buenas tardes mi gente dime lo papi chiqui que es la que hay dime oye oye Ali una pregunta ay bendito pero me vas a empezar con los vallantes de Ema ajá dime dale papito dale 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 ok señores volvemos yo se lo voy a decir de todo corazón es la última advertencia que le voy a decir si van a llamar a este programa es directo para el tema olvídense mi las operaciones de las orejas cuando queramos hablar de mis orejas yo hago un segmento de orejas abro la línea y hablamos de mis orejas de mis dientes de las canas de Ali de la barriga de Ali de la frente de Ali de los arreglos de Pamela de cosas de Robert y eso pero si no van a llamar para el tema van cortado a las millas o sea y esto es bien sencillo como tú lo puedes identificar cuando yo diga hola moluco buenas tardes usted rápido oh muchachos como están todo bien y va a partir para el tema si usted empieza a ver Ali va cortado pero de una esa es la que hay va cortado de una porque es que es una estupidez es que se pierde el tiempo y se pierde el segmento y el tema la misma estupidez oye si se ve era que son chistes nuevos pero nosotros hemos hasta promos de estos chistes reciclados ya entiendo lo que te estoy diciendo ellos escuchan la promo y llamos para hacer el mismo ok vamos a ver si Carlos de PR sigue las instrucciones Carlos papito como tú estás papichu y todo bien para papi todo bien que bueno papito escucharte mi amor ok gracias por llamar ahí está wow escuchándolo justo exacto ahí está ahí está no pero eso está pero fincaíto anónimo buenas tardes que la que hay papichu saludos muchachos no me saluden porque los corto yo rompiste muy bien muy bien hoy estamos hablando ajá adelante adelante yo tengo un panito en mi trabajo que cada vez que estamos en el corrillito empiezan a hablar de acho papi no no te debo a nadie que a mí no me gusta deberle a nadie y el chamaco me debe 300 pesos no me gusta diablo papi no me gusta deberle a nadie tienes que pagar señores si usted pide en prestado tienen que pagar y te debe 300 pesos que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro pues para hacerlo págame aquí tengo a ley de instagram que me dice yo soy la amiga divorciada intolerante a cualquier bobería pero le digo a mis amigas que si vale la pena luchen por su relación y ella no le apunta nada a nadie y está divorciada y bien feliz lucha por la relación algo que yo no hice yo no me dio la relación o sea yo a la primera me divorcié algo que no tuve la valentía de hacer wow 727626342 estamos hablando señores de gente que no se acata sus consejos o sea ellas no se los aplican eso es lo que estamos hablando amigos de repente médicos gente que señores psicólogos que no más seguro tú conoces un psicólogo que es amiga tuya y amigo tuyo que ellos aconsejan pero su vida es un desastre nos puedes llamar y nos puedes contar 787626342 de salud cuando te hablan de salud te dicen no tienes que mejorar aquí mejorar allá y el tipo jugándose un cigarrillo tú sabes que no hay nada peor que un médico que fume pero claro un médico que fume un médico que fume y un maestro de educación física con un barrigo por lo menos en mi escuela siempre fue así pero así corto pero así corto así corto así como T-Rex y ese es el maestro de educación física no y te regaña no tienes defensa y el tipo no defiende ni a su madre ni a su silla ni a su silla defiende el tipo el tipo cero defensa no sabe con una ruleta no sabe con nada nada pero es el maestro de educación física no ha tocado nunca una pista de pisticampo nunca en su maldita vida y dice papi tienes que llorar todas las mañanas caliéntame caliéntame y tú como calentarte con un café y una empanadilla con un chip dog chico chico que atrevidito el maestro lo que hace un físico más caliente con un chip dog y una empanadilla chico no una pregunta esto aplica a las personas que critican a los demás en las redes sociales con algo que ellos tienen también yo me doy a la tarea del que hace un mal comentario en internet y entra a su foto de profile y normalmente cuando el diablo ese tipo está bien gordo y tú entras al foto de profile y pues a 400 y no cabe y no cabe no cabe en círculo pasó en el post de Nicky Jam que yo subí de que parece que ha cogido un par de libritas de nuevo y la gente estaba criticando a Nicky Jam de que estaba de nuevo gordito y mucha gente gordita criticándolo pero de que demonios tú estás hablando de que demonios tú hablas este caballo de gordo a gordo o sea y cuál es el maldito problema tengo anónima buenas tardes gente que no se aplica a los subconsejos no se nos aplica buenas tardes anónima como tú estás corazón buenas tardes todo bien todo bien espero que igual gracias por escucharnos cuéntanos tu historia mi vida pues mira yo tengo familiares que me dan consejos de cómo mantener mi negocio y en su vida han tenido ni un carrito de hot dogs no tienen nada no saben ni administrar los chavos en el supermercado o que hayas tenido un negocio y los hayas quebrado tú y dando consejos yo creo que tú lo vas a hacer tienes que hacer esto aquí tienes que hacer esto allá siéntate a mí mi amor que tú que acabas de abrir un negocio un tío con siete quiebras ven acá mi amor con siete quiebras el papiche y diez negocios por el inodoro pavado si no terrible y que tú me dices de los policías que hacen cortes de pastelillo y no ponen señal es lo mismo aplica igual pero la ley puede ellos pueden ellos pueden la ley puede pueden hacer cortes y pueden no poner y andar sin cinturón por ley pueden realmente hablar por teléfono con la mano por ley hay cosas que los policías pueden hacer que nosotros no podemos hacer pero el cinturón los que van en motora se fijan en el celular aquí pero hay unas cosas que tienen que seguirlas como que definitivo piscinero de florida como está piscinero papiche todo bien dime piscí que es la que hay caballo te cuéntanos en tu caso hay gente que te da consejos que no se aplican mira mano yo estaba en el aeropuerto y estaba con una persona y esta persona perdimos el vuelo como le pasó a Pau ahora cuando fue hablando y no se altera porque viste salías a las 12 y ahora sales a las 4 de la tarde eso está brutal la persona me dice mira mano pógelo con calma una muchacha pógelo con calma se espira nos vamos a ir como quiera así 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 lo importante es que estamos seguros por lo menos vas a llegar las cosas tienen una razón de ser tranquila respira si Dios no lo permitió ahora fue por algo si Dios no lo quiso así fue por algo porque a fin de cuentas el piloto está allá arriba sí sí Dios es nuestro mejor piloto Dios tiene el control Dios tiene el control sí es complicado es complicado y nos pasaron nos pasó como una hora después y una señora va pasando y le da con la y le da salud y le da con la con la maleta y ella se dirá tú no vas a pedir perdón cuál es tu problema no te señalar educación en tu casa y yo claro que no le me dio perdón ese estilo y yo mamá pero tú tú me dijiste ahorita y ahora yo con calma y ahora me pasó la gomita por el pie pues esconde el pie pues esconda el pie del pasillo no tiene que tenerlo regado no entonces pues nadie así lo quiso Dios también así lo quiso como Dios quiere unas cosas pero también quiere otras Dios tenía el control de la gomita de esa maleta y te tocaba que coge tu buen macetazo ese malito cantazo ahí se pasa muchísimo corillo gente que te pide paciencia empatía y eso es lo menos que tienen cero sí papi David que la que hay caballito cuéntanos tu historia de gente que te da consejos y no se lo aplican a Chobab y mi suegra ¿qué pasó? ¿qué pasó con tu ceguerita? mira búscate un mejor trabajo para que compartas más con los nazos ¿y usted qué trabaja? no no yo vivo a los cupones yo vivo bien así criticando trabajo gente que te dice búscate un nuevo para que compartas más con tu familia pero ven acá señores como si los trabajos estuvieran por ahí y si tú tienes un buen trabajo tú no vas a dejarle para arriesgarte para arriesgarte y irte a otro trabajo saber si te va mal o lo que sea porque otra persona piensa que es lo que tú le debes hacer que no sabe nada de cómo está la vida elaborada ahora mismo la industria no saben nada hay gente que te aconseja y no saben nada 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 del consejo que te están dando igual que la gente que nos dice cosas del programa de radio o sea que te aconsejan no ustedes tienen que hacer esto tienen que hacer lo otro y tú no sabes de lo que estás hablando esa es la maleta boca opinando sin saber opinar sin saber te convierte en todo un estúpido o sea yo no voy a darle instrucciones a un piloto de un avión porque yo no sé de eso hablar de un micrófono solo hace cualquiera ah ok vale siéntate ese es un comentario bastante común de personas sí cansado cansado de que si tú te lo vas a sentado yo no miro la cara y decirle le clave a la mujer ese hijo de puta 70 veces sí chico no chico no chico no 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 7 8 7 6 26 3 4 2 tengo a Luis Luis buenas tardes que le hagas papi chi viva lo corillo gente que nada consejos que no se aplican en tu caso Luis cuéntanos papi chi papi nosotros mismos los padres con nuestros hijos no hagas esto no hagas lo otro papi el closet de nosotros está lleno de esqueletos sí bueno fíjate no de los esqueletos porque sí posiblemente sí pero consejos tales como tienes que comer mejor a los nenes y tú comiendo como una porquería mira que tú se me ha ido de refresco con uno el coloni en la mano y tú te jaltaste de frutti papi toda la vida de juguito de juguito juguito lleno de dulce juguito lleno de dulce obligado y tú de jugo y tú y tú y tú